Este por ejemplo es un viol de una leche que se fermentó, se dañó, no sirvió en un proceso de lácteos, entonces nos lo regalaron y aquí lo puse, le puse en bacillus subtil y le coloqué miel, de vez en cuando lo agito, una vez cada 15 días, dos veces al medio, bueno cuando se presenta la ocasión así que miren, no tengamos miedo a hacer fermento, no tengamos miedo a hacer experimentos con los microorganismos porque cuando nosotros aprendemos de las condiciones que necesitan los microorganismos, pues lo único que hacemos es prestarles las condiciones y ellas se encargan del resto y todo lo que ellos generan son beneficios para nuestra agricultura así que arriesguémonos y hagamos la diferencia desde donde estamos para que podamos tener alimentos sanos contribuyendo al reciclaje de nuestros materiales de la finca.